La empresa Aeromar cerrará 2018 con un crecimiento de 10% en comparación con sus ventas de 2017, informó el director comercial de la empresa, Juan Ignacio Rosselló, quien destacó que el pasado 16 de noviembre tuvieron un récord histórico al registrar 3.202 pasajeros. Para el año que viene esperamos crecer por encima de 20% de pasajeros, recaicó entrevistado luego de que el director de Epic Corporation, Román Hernández, anunció un evento de la empresa ACTE para mayo de 2019. Ignacio Rosselló explicó que Aeromar tiene la flota de aviones más moderna de México. Son los ATR 72600 y los 42600, ya tenemos 9 de estos aviones, y agregó que durante 2018 la empresa cambió todas sus naves. Sin embargo, detalló que a futuro proyectan introducir aviones del tipo Learjet, a fin de cubrir rutas troncales más largas, pues los ATR no son ideales para cubrir estas distancias. Las naves serían adicionales a la actual flota de Aeromar. En otro punto, Ignacio Rosselló comentó que existe una intención de Avianca Holdings para trabajar en conjunto con Aeromar, alianza que es analizada por la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, y hasta que no tengamos realmente el permiso de ellos no tendremos más avances. La ventaja de trabajar con Avianca es que es la segunda aerolínea con mayor experiencia del mundo. Va a cumplir 100 años, entonces podemos mejorar o podemos replicar muchas de las mejores prácticas que ellos han hecho, y que han adquirido a lo largo de esta historia, aseveró el directivo. Respecto al cambio a Administración Federal, opinó, entendemos que siempre un cambio de gobierno puede presentar ciertas oportunidades. Estamos a la expectativa. Por el momento, somos cautos y estamos pacientes en ver cómo se va a seguir desempeñando y nos apegaremos a lo que dictamine, abundó. En otro punto, en otro orden de ideas, Román Hernández manifestó que Epic Corporation tiene los derechos de exclusividad en México de la Asociación of Corporate Travel Executives, ACTE, que se encarga de reunir a gestores de viajes de corporativos, y por primera vez se realizará un evento de este organismo en México el próximo año. Vamos a tener un evento magno con alrededor de 300 personas. Vamos a hacer precisamente esta parte de networking de contenido educativo para los travel managers, recalcó entrevistado en el evento realizado en un hotel del Centro Histórico de la Capital Mexicana. Explicó que Epic es una empresa de origen nacional, mientras que ACTE es una asociación global que tiene su sede en Estados Unidos, con 35.000 compradores en el planeta. ¡Suscríbete al canal!